¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Azuques Presente de un día bastante, bastante bueno El día de hoy les voy a enseñar un truco que hay con la bola loca Este truco nos va a servir para sacar la bola loca O si lo dominamos bastante bien Hacer pases de lado a lado del mapa Lo cual está muy difícil Les explico, lo que vamos a querer hacer es esto ¿Cómo ven? Sacamos la bola Sacamos la bola del juego Y así la reiniciamos Bastante fácil, así que vamos a explicarles paso a paso Cómo hacer esto Bueno, en un juego de bola lo que vamos a tener que hacer es Cuando nosotros tomamos la bola Hay un pequeño bug, por así decirlo Un glitch en el cual la bola es un objeto El cual lo podemos golpear Para poder hacer esto vamos a voltear completamente para arriba Vamos a soltar la bola y dar un paso a la derecha Y vamos a golpear Entonces soltamos, cambiamos y golpeamos Ese va a ser el movimiento Hay que estarlo dominando Ahora, ¿Cómo funciona esto? Bueno, hay un momento exclusivo En el cual si nosotros golpeamos de una manera correcta La bola va a salir del mapa ¿A qué voy? La bola va a tener que estar siendo potenciada hacia arriba ¿A qué voy? En el momento en el que nosotros la soltamos Sube y luego cae Antes de que haga la animación de empezar a caer Cuando sigue subiendo Nosotros tenemos que golpear la bola Y va a salir potenciada con una velocidad increíble Entonces, antes de que la bola empiece a bajar Hay que golpearla Porque si nos esperamos a que baje Si la golpeamos no va a pasar nada Bueno, ahí me espero y no pasa nada Me espero y no pasa nada O sea, lo que hay que hacer es hacerlo muy rápido Antes de que la bola empiece a caer Nosotros tenemos que golpearla Y si sale de una manera correcta Va a salir del mapa Ahora, esto En este caso Las barreras del mapa Es lo que hacen que la bola desaparezca No debería desaparecer Si no se va tan lejos Ahora, nosotros podemos hacer eso también Si hacemos esto con mucha práctica Vamos a poder ver que la podemos lanzar hacia otros lugares ¿A qué voy? Que la podemos lanzar hacia enfrente ¿Ya ven? No necesariamente se sale del mapa Sino que la mandamos hacia otro lugar Como un pase Está muy difícil de hacerlo La verdad Con práctica se puede hacer Y no siempre sale O sea, es un poco inconsistente El cómo funciona esto Entonces Hay que estarlo midiendo Para tener un timing perfecto Para poderlo hacer Lo que sí es que Para la gran mayoría de mapas Donde sale bola Lo que podemos hacer es eso Simplemente La tomamos Voltamos hacia arriba Golpeamos Y ya De esta manera En mapas como aquí Calles Donde no podemos tirar la bola La podemos desaparecer Ahí está Nos vienen Y nosotros sacamos el truco Para que nos En vez de que nos maten Y se lleven la bola Se reinicie la bola Bastante fácil cómo hacerlo Ahora Tienen que practicar Bastante bien el timing Para que les salga La primera siempre El simplemente sacarla No está tan difícil Les repito Cómo es el truco Es Voltas completamente para arriba Las sueltas Con el que cambias de arma En este caso Con los que son de Xbox Yo cambio con Y Y lo que vamos a hacer es Antes de que caiga la bola Golpear Porque si lo hacemos De un timing malo No nos va a salir Entonces hay que estar Mediendo más o menos La velocidad en la cual Vamos a hacer esto Les repito Voltas para arriba Las sueltas Y un pasito a la derecha Siempre un pasito A la derecha Para poder golpear Y que golpeemos En el lugar correcto Porque si no golpeamos En el lugar correcto No nos va a salir Bastante rápido Y sencillo Cómo hacer este glitch Para reiniciar la bola O para hacer pases De lado a lado Al mapa Muy, muy, muy bueno Espero este video Les haya servido de algo Ya que está bastante interesante Este glitch Y se puede usar Bastante bien Para competitivo Ya saben que este contenido Está pensado 100% Para los CDs Y me ayudarán mucho Suscribiéndose al canal Para que tuvieran Todo este contenido De Halo Infinite Yo los amo mucho Y los veo hasta la próxima En un siguiente video Chao Bye Bye